Estamos con Román Alcázar, que es el delegado comercial de Río Jalta. Román, presentáis seis añadas en el encuentro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cuáles son las características. Bien, con las características que hemos previsto para este evento es presentaros aquí en la zona las añadas nuevas de Gran Reserva 890 de la Río Jalta, Gran Reserva 904, que entramos ya con el 2001 por primera vez y vamos a ver qué expectativas tiene. Y luego también nos presentamos el Viñarana con cambio de imagen y la añada 2005. Aparte de nuestros vinos de Finca, como son Torre de Oña, que cambiamos a la añada de 2008. Y nuestro crianza, que se llama Finca San Martín, que es la añada 2010. Y para finalizar, de nuestros viñedos de Aster, de Rivera del Duero, os traemos la añada del Aster-Crianza 2008. Muy bien. Tú ya eres un veterano en el encuentro Bremas, es la primera vez que vienes. Es la segunda. ¿Y qué es lo que te hace repetir? ¿Qué expectativas tienes este año? Bien, yo creo que en el mundo del vino, pues cada vez hay un auge más alto y la gente quiere probar y quiere ver cosas. Y la verdad que dentro de los vinos clásicos nuestros, pues es aportar el clasiquismo dentro de lo que es el mundo del vino. Es ver alternativas y que esperemos estén a la altura de los degustadores que tenemos hoy. Esas son las expectativas de la Rioja Alta. Mañana además tenéis una cata, una cata paralela y nos vais a presentar esto. Os vamos a presentar el Viñarana y el 904. Muy bien. Que viene Julio Saez, que es el enólogo de la Rioja Alta y que es la persona que hará la guía de la cata. Y un poquito él os presentará todo lo que hay. Muy bien, Román. Pues muchas gracias. Gracias.